En la vida hay un momento en el que algo hace clic y un universo entero se abre ante ti. Peter Panker vivía en el número dos de la calle de los cerezos. Su habitación era la segunda de la primera planta y en su puerta colgaba un cartel que decía El mundo de Peter. Su color favorito era el verde. Tenía una cicatriz en la rodilla, once pecas en sus mejillas y montones de libros que nunca había querido leer. ¡Al abordaje, mis piratas! Le gustaba hacer puzles mientras sus padres preparaban la cena y hablaban de extraños viajes, de castillos encantados y de misterios por resolver. Peter no entendía cómo cada noche estaban en casa y aún así les había dado tiempo a encontrar la Isla del Tesoro, de la que por cierto no trajeron regalo, visitar Tejas Verdes e incluso viajar en submarino a más de 20.000 lenguas. O tal vez hablando 20.000 lenguas. Se los imaginaba siendo pilotos por aire, tierra y mar, como espías de un grupo secreto o salvando el mundo igual que hacía él en muchos de sus juegos. Una tarde, cuando estaba a punto de poner la última pieza del puzle, escuchó a su padre decir Ya tengo mi mapa de estrellas. Lo estuve ojeando y me gustó muchísimo. En la cabeza de Peter saltaron las alarmas. ¡Ah! ¿Astronauta? ¿Mi padre es astronauta? Se preguntó incrédulo. ¡Qué bien! Después le echaré un vistazo. Yo creo que hoy terminaré los pilares de la Tierra, respondió su madre, mientras batía los huevos para la tortilla. ¿Pilares en la Tierra? ¿De qué están hablando? ¿Mi madre sabe construir pilares en la Tierra para llegar al espacio y sentarse en una estrella? ¡Oh! ¡Huala! Peter no dejaba de darle vueltas. Él también quería viajar con o sin mapa. Se bajó de su silla y con pasos decididos se puso delante de ellos. ¡Quiero ir con vosotros! ¡No pienso quedarme en casa mientras recorréis el mundo! Protestó Peter Panker con los brazos cruzados e hinchando los mofletes. Los padres de Peter se miraron desconcertados. ¿A dónde quieres ir? O quiero ir a ese lugar donde había una mancha y estaba lleno de gigantes. Quiero que papá me presente al príncipe pequeñito que se cayó en un desierto. Y también quiero salir volando con polvo de hadas, como lo hace el niño que se llama como yo. Sus padres llevaban esperando ese momento casi desde antes de que Peter naciese. Volvieron a mirarse, esta vez sabiendo qué debían hacer. ¡Preparemos tu equipaje! Respondieron al unísono. El padre de Peter sacó una maleta del armario y dijo que irían a la agencia de viajes más bonita de la ciudad. ¡Comprarían juntos su billete! Recorrieron las cuatro calles que había desde su casa. Cruzaron la plaza donde solía jugar por las tardes y se acercaron al escaparate. ¡Pero si esto es una librería, papá! Como diría ese principito al que quieres conocer, lo esencial es invisible a los ojos, Peter. Aquí dentro podrás encontrar billetes no sólo a cualquier lugar de este mundo, sino a aquellos que todavía están por descubrir. Peter no acababa de entender muy bien las palabras de su padre. Leer siempre le había parecido una pérdida de tiempo. Y ahora le decían que en la librería de su barrio estaban todos esos viajes de los que ellos hablaban. Cruzó la puerta dispuesto a descubrir qué tenían preparados sus padres para él. Puedes buscar un destino por tu cuenta o podemos preguntarle a los expertos qué nos recomiendan. ¿Qué te parece? le propuso su madre. Como no tenía nada claro, le pareció bien dejarse aconsejar. Al fin y al cabo allí trabajaban grandes conocedores de historias. De regreso a casa hicieron una parada en la tienda de fotografía. Aunque Peter tampoco entendía por qué necesitaba una foto. Trató de ponerse serio, pero lo único que consiguió fue hacerlo reír a todos. Cada vez que se colocaba delante de una cámara ocurría lo mismo. Era incapaz de estarse quieto. Un, dos y tres. Ay, pero estate quieto. Lo siento. El equipaje estaba casi preparado. Solo faltaba un último detalle. Su madre comenzó a buscar en una caja de la estantería y le entregó un pequeño libro azul. Las grandes aventuras deben registrarse siempre, Peter. Con este pasaporte podrás recordar qué destinos has elegido. Llénalo de viajes. Escribieron todos los datos y pegaron una de sus fotos en el recuadro. Estaba deseando rellenar el primer sello del pasaporte. Esa noche, Peter abrió su maleta y por primera vez le pidió a su padre que comenzara a leer. Juntos, exploraron un universo que siempre estuvo esperando en las tapas de un libro. También él se hizo piloto por aire, tierra y mar. Entre pájaros de grandes alas volaba siguiendo a una niña que guardaba en su mesilla. Ya ves que abren los sueños. En las frías aguas del Atlántico navegó con Eric mientras una sirena coleccionaba momentos. Una araña de ocho patas con ocho calcetines diferentes le mostró que el destino no está escrito. Solo debemos encontrar un nuevo camino. Acompañó a los Pérez en una de sus visitas nocturnas. Se hizo amigo de un niño que guardaba lágrimas en botes bajo su cama. Y desde lo alto de un baobab observó con serpiente como todos los animales de la sabana africana tomaron la decisión de cambiar. Una noche, Peter construyó junto al bichito una nave espacial para poder abandonar el planeta Lila y descubrir así la verdad de su existencia. Una fría mañana de invierno llegó a colarse en la casa del tercer cerdito cuando encendía con sus hermanos un gran fuego en la chimenea. Y una tarde de primavera ayudó al señor Gepetto a tallar un muñeco de madera. Libro tras libro, Peter se convirtió no solo en un explorador de mundos, sino también en un embajador de cuentos. Maleta en mano y pasaporte cubierto, regalaba universos al contar las historias que una vez encontró en una agencia de viajes. De todas, entretenido y pasaporte cubierto, regalaba universos al contar las historias que healthcare no solo en un bloqueo de costs. De todas, de todas, de todas, de todas, de todas. De todas, de todas, de todas. De todas, de todas, de todas, de todas. Gracias por ver el video.